Ovenja, contanos, buen día. Sí, la verdad que es impresionante todo lo que se vivieron durante estos días en Buenos Aires. Y al fin y al cabo, ellos consiguieron la Copa Mundial de talla baja. Acá los presento a Franco Chazardetta y a Maximiliano Barrio Nuevo. ¿Cómo están? Bueno, buen día. Bien, acá estamos cayendo de a poco lo que se logró. Bueno, lo primero que le quería preguntar a los dos, sensaciones de salir campeón del mundo. O sea, ¿qué significa para ambos el hecho de poder levantar ese trofeo? Mirá, si nosotros te lo tenemos que explicar, estaríamos todo un día. Pero simplificado es algo... Creo que ganó la inclusión más que nada, por lo que se viene trabajando, por lo que es el proyecto. Entonces creo que ganaron los chicos, más allá del título mundial. Ganó toda la gente que viene luchando contra la discriminación, contra la burla. Entonces yo creo que ganó esa gran parte de la sociedad. Claro, en tu caso, Franco, vos me contabas que venías jugando en la Providencia, ahora jugás en Monteros Volley. ¿Qué significa para vos el hecho de ser un tucumano más en la historia del deporte y del fútbol? La verdad que, como te decía, fuera de cámara hace rato, no he pensado jugar un mundial. Bueno, también veníamos peleando por muchos años esto para que se pueda realizar aquí en Argentina. Y la verdad que estoy orgulloso de poder representar de la mejor manera. Claro, además viene ya Copa América, también consiguen lo que es la Eurocopa. Mundial, el grupo está sentado. ¿Cómo se logran mantener esa hambre de gloria que veníamos hablando? Bueno, como te decía también ahí hace un rato, mantener la motivación de los chicos es la lucha primero antes que nada, la lucha de cambiar la visibilidad ante la sociedad, que eso es algo personal de ellos ya, digamos. Y segundo, como te digo, renovar. Nosotros gracias a Dios tenemos un abanico de selecciones ahora que se suman las provinciales, como te contaba, cuando se hacen las Copas Argentinas, que es donde nosotros los profes tenemos ahí el abanico de posibilidades de poder elegir. Para poder sacar la mejor selección. Así que que la selección se vaya renovando. Hay chicos que vienen con mucho potencial ahora. Así que yo creo que esos chicos nuevos que están mirando ahora también quieren tener la posibilidad de que tuvieron Franco o todos los otros compañeros que fueron campeones del mundo. Y Franco, contame un poco sobre cuáles fueron tus sensaciones en el momento en el que se da el partido con Perú. O sea, que se retira el rival. ¿Qué es lo que termina detonando todo esto que al fin y al cabo terminó no coronando de la mejor manera? La verdad que fue, bueno, como te decía, con Perú fue un partido muy duro. Bueno, se pudimos llevar al rival y pudimos ganar. Pero bueno, en la final no queríamos que pase lo que pasó. O sea, quedamos con ese gusto amargo todavía porque no queríamos festejar de nuestra manera y no se pudo. Además me decías que ahora van a jugar la Copa América en Paraguay el año que viene. Paraguay, capaz quedó en el suelo de lo que venían diciendo. O sea, pero va a ser una revancha también para ellos y para ustedes ya es una especie de clásico. La verdad que sí, bueno, siempre hubo roce con Paraguay. En la final también, en la Copa América fue la final contra ellos también, que hubo roce. Y bueno, ahora también el Mundial que fue más, o sea, hubo más choque, digamos, entre los dos equipos. Claro. Y por lo que se ve, la selección argentina tiene un nivel increíble en comparación a lo que es el resto del mundo. Se ve un fútbol de alto vuelo, se podría decir. ¿Por qué creen que se da esa diferencia que hay con el resto de los países? Mirá, como te digo, tuvimos la oportunidad de que, de por sí siempre digo, el brasilero y el argentino nacen creo que con ese don natural. El trabajo que se hace, porque no es tan solo prepararse para un torneo internacional, pues decir, bueno, ahora fue el Mundial, lo preparamos dos o tres semanas antes. No, esto es un trabajo que se viene haciendo hace, bueno, desde que estoy yo hace cinco años. Y como le digo a ellos, se trabaja con el mismo profesionalismo que lo manejaría cualquier otro tipo de selección. Fue ese cual fuese, pero no, los chicos también están en la predisposición de ellos de poder acatar el mensaje que baja el cuerpo técnico, encabezado por Mariano Rojas, que es nuestro técnico. Y que el mensaje sea claro, el de competencia sana primero en el grupo y el de competencia y dejar representado a Argentina de la mejor forma. Gracias a Dios tuvimos la posibilidad de que desde el 2020, 21 en adelante, el de 22, perdón, fueran todos los logros exitosos. Pero, como digo siempre, también es un esfuerzo a toda esa gente que este proyecto lleva 10, 11 años. Nosotros tenemos la posibilidad de vivir lo bueno, la cámara, la foto, el reconocimiento, la visualización. Pero es también un premio de toda esa gente que hizo el esfuerzo para que nosotros hoy en día tengamos esa posibilidad de disfrutar esto. Claro, vos me decías al principio que era una lucha contra la discriminación. ¿Y quién es el que gesta todo eso acá, bueno, en Tucumán? ¿Y cómo se va formando la selección tucumana en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos a Miriam Miranda, que es la presidenta nuestra de la selección tucumana. Ella, bueno, con su hijo, que también tiene acrondoplasia, con Rodrigo, fueron los que iniciaron esto. Yo, cuando me llega la propuesta, que comentaba que ellos buscaban un lugar específico para entrenar, porque no tenían. O sea, iban de un lado a otro alquilando un espacio físico para poder entrenar. Me llega en el 2019, yo estaba trabajando en Central Norte, en futsal. Y, bueno, es donde llega ya a preguntar, a averiguar para lo que era el alquiler de las canchas, para que los chicos puedan entrenar. Y ahí es donde yo me entero de que los chicos no tenían profes, que los podían guiar en los deportivos, entrenarlos y estar con ellos. La verdad que cuando a mí me lo propusieron, era algo nuevo. O sea, nunca en mi vida sabía o nunca supe, porque yo siempre digo que la facultad no te forma para esto. Esto lo va adquiriendo con el recorrer del tiempo, de la vida, del tener el contacto con ellos. Y yo, entonces, ahí fue donde cuando me dijeron talla baja, dije sí. Pero más que nada, primero por curiosidad, porque en mi vida sí veía gente talla baja acá en Tucumán, pero nunca con esa mirada de discriminación o con esa mirada de decir, oh, este es diferente. Porque para mí, todos somos iguales, ya la dificultad motriz que sea, o sea la dificultad que haya en general. Así que bueno, después con el tiempo me fui adquiriendo desconocimiento de qué es lo que se trataba, crondoplasia, de la genética de ellos y de todo lo demás. Entonces, ya gracias a Dios llevo cinco años como técnico de la selección tucumana también. Y cinco años como parte del cuerpo técnico nacional. Entonces, ya te haces parte. Yo le digo, yo pienso como un talla baja. Hoy en día, a mis 33 años, pienso como un talla baja. Claro. Y en ese momento, Franco, vos estabas jugando en la Providencia acá. En la Providencia. Yo empecé jugando ahí en Cebollita, bueno, desde los cinco años. Pasea infantil y pude jugar en reserva. Claro, y hoy para todo lo que es el Río Seco, que es de donde sos, ¿qué significa, digamos, para la gente del pueblo, digamos, lo que vos llevaste ahora como campeón de América, campeón del mundo y todo ese tipo de cuestiones? La verdad que es algo único, o un orgullo, digamos, representar a mi pueblo de la mejor manera. La verdad que, bueno, como fue el año pasado también la Copa América, no caíamos todavía de ese festejo, digamos, pero ahora pensamos en lo que se venía, un torneo más importante que iba para el Mundial. Y, bueno, tal vez pudimos concretar eso y pudimos ser campeones. Bueno, muchísimas gracias a ambos por su tiempo. Y ahora, bueno, ahora seguimos con Indalesio, que tiene una información de Último Momento. Así es, Benja, vamos.